Música Fildy, gracias a Dios que ya al fin o que sea se revelaron algunos habaneros ahí porque son pendejos cojones No es carajo, son los pendejos habaneros pinga esto Son los pendejos, usted me disculpa, son mis panas pero son pendejos cojones Son los pendejos verdad, aquí los más guapos son los orientales verdad que si es serio Claro que si Reini invítame coño Los más guapos aquí son la gente del oriente que están donde están los unpacos y toda esa fila cosa está allá Son los que tienen cojones, en La Habana no tienen nada, en La Habana regalan un televisor panda de esos Y un foam pique y ya todo el mundo está Que viva Fidel, que viva Canelo, que viva Canelo, que viva... Ese tipo acaba de empezar, Fidel, que viva... Ese tipo acaba de empezar y no le pusiste ni un millón ni nadie Pero esa fila tampoco lo puso nadie, Fidel Bueno, por eso mismo, se va a ir para la pinga Pero eso mismo, más razón me da, no lo puso nadie, más razón me da Y nadie dijo, que los maten, que los achicharren, que los metan abajo a un cilindro, que los ganan dos pedazos Que a mí no me importa si es un negocio, yo quiero un presidente o que sea un mojón Capaz de votarlo cada cuatro años, como el chico trompeta No me gusta, cada cuatro años digo, no lo quiero y ya ¿Pero Fidel, si tú no estás en Cuba? No sé, para explicar a ver... Pero es mi país y me duele, porque soy cubano, me duele de saber que somos la morronga y el almerreír del Caribe y del mundo Que todo el mundo tiene propiedades Que todos los países, cabezones, transformadores, esto Tienen un país, todos estos países con cabezas hidrocefálicas, tienen un presidente y una cultura Renien, no te dejes jugar más el cráneo, bro El radio está ahí con los comunistas de Miami ahí, bro, no jodas, Renien, no jodas A ver un momento, Renien, tú vas a Ecuador y tú vas a Cuenca, Ecuador Cuenca, Ecuador, es lo más lindo que hay en la tierra, lindo Sí, pero no estamos hablando de lindo No, no, Chacal, eh... Renien, me está apareciendo Chacal A ver un momento, tú vas a Ecuador, a Cuenca, Ecuador Y es un lugar colonial, súper bonito, bien, bien cuidado Pero si no estamos hablando de los lindos Si hay lugares lindos igual en Cuba Renien, a ver un momento, Renien No, Renien, no Baja a cualquier lugar y compras carne Por la libre Sí, es verdad, loco, porque estoy en Ecuador Donde quieras tuve yo y era tía, hombre Ya están hablando con el cerebro tuyo Ya están hablando con el juárez Ah bueno, cuál es el juárez Ah bueno, cuál es el juárez Lo que pasa es que el rey está ahí con los comunistas de Miami, bro No, Renien No, Renien No, Renien No, Renien No, Renien Está muy mal, bro Renien, eh... Renien, esa gente votan por su presidente, por el que sale en la pinga Quieren votar por un presidente que tenga la cabeza más grande que el otro Lo votan O por uno que tiene más flechas que el otro Es mejor ni votar para ti Quieren votar por un presidente que tiene la morrón más grande que el otro Lo votan Pero hay libres elecciones de presidente No, 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 Renien Oye, a ver... Me cago en la madre de la madre que nos parió Fidel nos metió unos morrónes en el balsamán la cabeza Y para qué migran para acá entonces Cojones Que migran para acá, Renien Pero son la minoría comparado con Cuba Porque pinga tenemos... Escúchame Tampoco todo el mundo en Cuba quiere venir para acá, caballero O sea, no tenemos... A ti te cogí todo el mundo en Cuba En Cuba quiere venir para acá ¡Nerdí! ¡Nerdí, eh, eh, eh! ¡Nerdí! 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 Aquí le toman los dólares ¡Nerdí! A los comunistas me están malos todos los dólares ¡Eh, eh, eh, eh! Espérate, Nerdí ¡Nerdí! ¡Nerdí! A la vez, tenés razón ¡Muy bien! ¡Déjalo que las haceres! ¡Me explique! No, no, fíjate eso, amigo Están cerrados ¡Viva! Están cerrados, están cerrados No, que bien, disculpa, pero el que está cerrado es tú, mi hermano si Cuba está tan buena, ¿por qué ustedes hacen aquí? No, pregúntale a ellos No, no, ¿cómo que pregúntale a ellos, mi hermano? Si este país no tiene por qué recibirles ustedes, si están de parte de Cuba Si este país ha aguantado a la gente que está aquí Yo les he dicho que Cuba está mejor que esto ¿Qué el mundo se piensa que Estados Unidos está que recibir a la gente? ¿Tampoco te va a dar mal como tú te lo quieres poner? ¿Ah, no te va a dar mal? Como tú lo quieres poner, no, acceder No, claro, claro Mira, yo mismo tengo un metro pichín 40 pesos, a veces no tengo papá los 40 dólares, para ponerte un ejemplo de mi teléfono, a veces esta gente anda llamando para dos lados Pagando no sé cuánto Mira, mira si tú puedes pagar tu teléfono En T-Mobile Mira si tú puedes pagarlo No, Renny, ahora Porque tengo que bajar a mano Se lo gastan en tu comida No, no, Renny No, no, no Renny, tienes razón No, no, Renny, tienes razón No, 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 no 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 Tú vas a poder jugar playstation aquí Como tú estás jugando Y tomarte el trago que te da la gana Y tomarte No, 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 no Playstation es el único bueno Puedo jugar online Es el único bueno Puedo jugar online Es el único bueno Me divertía, ma Tú vas a comprarte Tú vas a comprarte Un lado que te Bueno, yo sí Si mi familia acaba de venir Mi familia acaba de venir De Cuba Semana pasada Dice que no hay cerveza En Cuba, en todos lados Lo único que hay No me importa Es que no hay cerveza Ay, Dios mío No, Renny Pero todavía está haciendo cosas Y cuánto pagan por la Sol A ver Cuánto pagan por la Sol Y no hay tampoco A ver si tú sabes Cuánto vale una Sol Sí, sí La Sol Es el único que hay ahora ¿Y cuánto vale una Sol? Una Renny Renny Hago una pregunta Hacerme una Hacerme una No, el que te estoy haciendo Una pregunta es tú A mí te gusta darte el lujo Que no te vas a poder tener En Cuba No te vas a mandar Es verdad No, no, no No, no No, no Lo que están haciendo Son ustedes Ah, no Pero compárense En este país Si nadie los cuida por el cuello Cojones A ver Compárenos No te vas a mandar Eso Fin Ya, ya ¿Cuánto van a hacer? Lo que me empinga es que Que vienen para este país La gente Y vienen aquí Y entonces Vienen A los descaros No te dejan decir No te dejan decir nada No te dejan decir nada Porque todo el mundo Y te dicen Que eras un gusano Estamos contaminando este país Porque este país Tiene la cultura Y nos venimos para acá Con la cultura Nosotros A meterle aquí A fuerza Pepe cojones Oye Tú confunda las cosas No, no, no No, porque estamos Metiendo la cultura Pepe cojones Contaminamos Miami Jodimos a Miami Jodimos a Miami No, porque jodimos a Miami No, porque jodimos a Miami No, porque jodimos a Miami No, no, no No, no No, no No, no Chagamos a Miami Con una pila de tarjetero Una pila de delincuentes Tiene que todo lo malo que tú tienes Que tú hablas mucho Y tú no ves a que la gente Hablen a serie Por eso Ah, está bien Está bien No, no, no Hablando de eso No sé si de reír Es que yo lo que digo es mierda Claro Porque yo me quejo tanto de este país Y digo que a Cuba es una maravilla Cuando vivimos con una palandana En el agua Mándale a la gente Mándale 100 pesos a la gente Porque se lo suen tomando No te voy a mandar a la gente Si yo no estoy a punto con nada No te voy a mandar a nadie Los descarados son ellos Entonces No te voy a mandar a nadie Porque yo no estoy de acuerdo Con ningún descarado El gobierno no va a hacer Que aquí no haya nada Los descarados son ellos Ah, bueno Que se ponen a calcular en el parque Con los minutos que le ponen uno Y después del teléfono Con eso no vean nada A ver Tremendo descarado ya lo que hay Son dos bien Son dos bien Son dos bien Son dos para la pinta ahora Este contenido Este contenido Viene la pura mía Para que viene el teléfono Y en vez de ponerse a comer Se pone a cargar el teléfono Para dar las pingas con la gente ¿Qué es eso? ¿Será? Ah, no sé Entonces No le echen la culpa al gobierno A Cere Ah, pero que al gobierno Pero es el gobierno Que es la pinga El gobierno No me jodas más a mí Que es la pinga El gobierno De poder hacer un trabajo Y poder ganarte tus frutos ¿Qué pinga te hacen en Cuba? Si no puedes ganarte nada ¿Qué pinga te hacen en Cuba? ¿Para quién son? ¿Para qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué son? Que ustedes estén vivos Para que tú veas Como van a llorar ustedes mismos Anda, pinga Que voy a llorar yo, chicos Pero el gobierno ¿Para qué es la pinga? No, hombre Yo quiero ver la Cuba Que es la pinga La pinga Si no me puedo buscar Tenerlo en mi trabajo Me lo busco en Uber Y en Lyft ¿Qué cojones? Me lo busco en Uber En Lyft Porque tú vivís en este sistema Están desanados Los juegos ricos ¿Y en qué pinga El sistema Tú vas a vivir en Cuba Si no hay sistema No hay sistema No vamos a poder caminar Por las calles Se van a ver Los juegos ricos Cualquiera Y al final Nadie Pero la pinga Me importa a mí Puerto Rico Porque yo estoy hablando De Cuba Se ve el problema De ustedes Que están comparando constantemente Con los otros De la vida Está bien Vamos a dejar el tema ahí Vamos a dejarlo ahí Que me calientan Parar Hola, venga Solo con un cabista Solo con un cabiú Somos unos muertos hambres Por eso vamos a seguir Diciéndonos muertos hambres Porque nos basta Con una miseria Siempre con la vida Con un fogón pique Todo el mundo está contento Con un televisor verde Todo el mundo está contento Chepe Chepe ¿Cómo estás? Chepe Chepe Tu opinión Por favor La misma mierda Toda la vida Se repite repetitivamente Te regalan un televisor Que se ve verde Chepe Y todo el mundo está contento Por un año Te regalan un fogón Que te atiende el pecho Y todo el mundo está contento La pinga es eso Deja Deja que Chepe Que el Chepe Quiero opinar Por favor Ya está buena Chepe ¿Qué te pasa? Estamos en tercer mundista Deja que el Chepe Abre Necesito que el Chepe Se escuche ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que regalan? Te regalan Porque en Cuba Todo eso El problema es que Te lo estás pagando Todavía Y no tienes nada No recibes nada Cambio No me quieren Deja que el Chepe Deja ¿Qué hacerle, Denny? Denny, acero Pero si Este país es tan malo ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién nos obliga? ¿Quién te pone una pistola En la cabeza? Coño Qué lindo es defender a Cuba Cuando estás aquí Disfrutando del imperio ¿No? Coño, no joda Eso lo estás diciendo tú No No, no Yo no digo nada Yo lo que le agradezco Aquí Es recibirme un país Que no tiene ni pinga La obligación de recibirme ¿Pero qué te estás diciendo? Están recibiendo escoria A una gente De un país Que lo está tratando Para tapar por culo A otro país Y estamos viniendo para acá A darle carga a este país ¿Qué es lo cojones? No le dejan para allá Que usted le manda el dinero A su mamá para allá Y se lo dejan al gobierno ¿Cojones? Pero si es un país Que está viviendo A base de la remesa ¿Cojones? ¿Dicen que capitalismo No es la mierda? Está viviendo A base de la remesa Así mismo Si tu mamá viene aquí No viene tan bien Como yo en Cuba Ay Dios mío Como yo también Como yo en Cuba No, mejor que allá Mi rey Si mi cura es la primera Que quiere Dejarse a la casa A botar allá Para las pingaras Y caer por acá Por favor Por favor ¿Qué pasa? ¿Tú tienes la cabeza O qué te pasa a ti? No, no Mira, los quiero mucho Y si me la corto Para acá los quiero Vamos a ir también Para las pingas Yo con la comunidad Estaba pingas Para la pinga Adiós Venga, se le dueño Ahora el Chepe Sola aquí Venga, ay madre Venga, le tobo Toda esta es culpa de Chepe Toda esta es culpa de Chepe Ay, ay, ay Anda, venga Esto Venga Aero Nos vemos Que no, que no Picháis Aero Toda esta